Se procedió a la detención de una persona mayor de edad, ya con antecedentes delictivos. Esto tiene que ver con un hecho que suscitó hace dos semanas atrás, en la hora tarde-noche, en Canal de Vigle, donde un menor de 14 años fue abordado por un masculino, quien se hizo pasar por policía. En esa oportunidad había exhibido una placa, pidió que este muchacho se pusiera en el piso, lo revisó, le sustrajo un celular y se dio la fuga. Luego el muchacho, por redes sociales, pudo reconocerlo al muchacho, se intensificó la investigación y se da cuenta que el mismo ya tendría antecedentes delictivos en lo que es en esta ciudad. El día de ayer, ya con la orden de allanamiento, registro domiciliario y detención, del domicilio del mismo se secuestró una placa policial identificatoria que sería de juguete la que le había utilizado y el mismo quedan detenidos a disposición de la justicia.